Si te encuentro caído, por tu vas, por tu deseo, amor, si la nieve se llena, que a las rosas, se estarán de su pelo, carnas hermosas y amor, si la nieve se llena, que a las rosas, se estarán de su pelo, carnas hermosas y amor, si la nieve se llena, que a las rosas, se estarán de su pelo, carnas hermosas y amor, si la nieve se llena, que a las rosas, si la nieve se llena, que a las rosas, no digáis prenda mía, lo que te quiero, hay amor, si la nieve se llena, que a las rosas, no digáis perdón, que a las rosas, no digáis prenda mía, lo que te quiero, hay amor, si la nieve se llena, que a las rosas, no digáis prenda mía, lo que te quiero.